Uno de mis favoritos anime que está fantástico, se llama Hell's Paradise, de verdad, de verdad, un muy buen anime, eso sí, si no eres fanático de la sangre, de las peleas violentas, este no es para ti. Este tiene bastante violencia, bastante sangre, bastante peleas, pero la trama está muy, pero muy interesante, ya va a salir su segunda temporada, Hell's Paradise, esta es la temporada uno.